Se escucha sonar la quinta, la jarana y el violín Y una música bonita que no puedo resistir Llegan todas las muchachas a bailar de rapidín Y si nadie las invita entran solas al festín Y así me la bailo yo y ahora te toca a ti Y vamos todos bailando la canción del rapidín A veces se me hace tarde cuando salgo a trabajar Y luego mis compañeros me empiezan a regañar El básquet siempre en la cancha por costumbre del lugar Los chaleras impacientes nos los dejan instalar Y aprendan el monitor para probar mi violín Que el público está chiflando y esto quiere rapidín Si comes algo sabroso hazlo con tranquilidad Que si lo haces presuroso no lo vas a disfrutar Se puso buena la fiesta no paraban de bailar Se terminó la cerveza y el tequila por igual Mi gallito ya cantó como queriendo decir Que está ocupando tu cama el malvado rapidín Nada más me tomo siete Y me voy Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!